Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir que quiero, te adoro mi vida Pobleto da tu atención, porque son tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que te entran todo el calor de un beso De esos besos que te di, te di, y que jamás encontrarás en el calor de otro hombre Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir que quiero